¿Cómo cambió radicalmente conmigo? No sé por qué te vienes a ser la víctima. Frank, no eres una víctima, hijo mío. La verdad, te voy a decir las cosas muy honestamente. Tú a mí no me tenías asegurada. Yo no era nada tuyo. No vengas aquí a exponer... ¿Sabes qué? ¿Cómo puedo terminar con Annelisa cuando tú y yo no éramos nada? Estábamos conociéndonos, Frank. Sí, terminar de salir. Terminar de salir no éramos nada. Tú y yo no éramos nada. Así que por favor no vengas aquí a excusarte con que... ¿Cómo podía terminar yo con... Por favor, no éramos nada. Por eso, terminar de salir. Quédate con eso. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente. No éramos nada. Como tú lo habías dicho, salir y decirnos amigos. Pero cambiaste radical conmigo. De un día a otro me dijiste... Es que yo no me quiero enamorar. Y yo... Oye, tranquilo. Ni siquiera somos novios y no tenemos nada formal. Tranquilízate. ¿Cómo que enamorarse? Ok, en tarde de salir. Terminar de salir no éramos nada. Tú y yo no éramos nada. Así que por favor no vengas aquí a excusarte con que... ¿Cómo podía terminar yo con... Por favor, no éramos nada. Por eso, terminar de salir. Quédate con eso. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente. No éramos nada. Todo cambió radicalmente conmigo. No sé por qué te vienes a hacer la víctima. Frank, no eres una víctima, hijo mío. ¿Sabes qué? ¿Cómo pude terminar... ¿Cómo puedo terminar con Annelisa cuando tú y yo no éramos nada? Estábamos conociéndonos. Sí, terminó. La verdad, te voy a decir las cosas muy honestamente. Tú a mí no me tenías asegurada. Yo no era nada tuyo. No vengas aquí a excusarte. Puedo terminar de salir.